Tampoco puede venir la unidad, porque las candidaturas se presentan a la unidad para resolución de la unidad. Ahora, otro tema para que tampoco queden las cosas locuras. Mientras todo esto ocurre, todos los movimientos aquí presentes, podemos y debemos cumplir con nuestro derecho y nuestra obligación de fortalecer nuestros movimientos y de fortalecer nuestras precandidaturas, que en su momento las decidirá la unidad, pero mientras más las fortalecamos, evidentemente estamos fortaleciendo la unidad. Yo mismo estoy viajando unos minutos más a Carcha, a Turcán, a hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer en función de la precandidatura de la doctora Viteri. Y si mañana alguno de los miembros de esta unidad, en forma directa o por su candidato, hace lo mismo, nosotros no nos vamos a molestar, porque somos demócratas. Al final, por el mecanismo del caso, la unidad tendrá su candidato. O sea, aquí no hay imposiciones, ni tampoco hay inmovilismo. Aquí hay un procedimiento muy claro y ahora firmado, de manera que todos lo vamos a cumplir.